Recordarán todos ustedes la causa Zapucay que dejó entrever un tramado entre narcotráficantes, políticos y hasta la misma justicia en la provincia de Corrientes, en la localidad correntina de Itatí más precisamente. Uno de los cabecillas de la banda, Morenita Marín, desapareció sin dejar rastros. Se habría fugado de su lugar de detención, o mejor dicho, de donde cumplía su arresto domiciliario. La verdad, teniendo en cuenta su conducta procesal a lo largo de este proceso, a nosotros como abogados defensores no nos sorprende la actitud que este habría tomado, por cuanto consideramos siempre que su actitud en el proceso fue para obtener los beneficios que la ley de delación dan. Y bueno, una vez obtenido el beneficio, su situación de no apegarse a derecho quedó sobre todo enmarcada en esta situación de fuga y demostrativa de que su supuesta confesión y sus supuestos dichos obedecieron exclusivamente a obtener un provecho para él. ¿Ha declarado contra políticos, ha declarado contra jueces? ¿Cómo queda toda esa cuestión de la declaración? Va, en principio declaró una figura, declaró una persona bajo identidad reservada que algunos dicen que sería Marín, no nos conta obviamente porque la certificación no deja ver el nombre de quien declara bajo esa figura, pero en razón de los dichos y en razón de determinados actos procesales que el juez omitió preservar, se desprendería que sería él. Entonces, ante esa situación no nos queda otra que poder entender o poder colegir de que pudo haber sido él o de que fue él y que en ese caso utilizó la figura en su propio provecho y para obtener beneficios. A ver, en principio él está condenado en dos causas, en la causa allá en Buenos Aires que es conocida como el operativo Zapucay, y está condenado en una causa acá en Corrientes a ocho años de prisión por haber sido considerado organizador de la cadena de tráfico. Entiendo que el tribunal que le dio el beneficio ya habrá librado las comunicaciones y habrá solicitado las órdenes de captura como tiene que ser. Extraoficialmente ayer pudimos saber de que la ciudad de Itatí era un reguero de fuerzas federales, había mucho patrullaje, mucho control, por ahí por alguna información de que podría estar en la zona, y bueno, seguramente yo creo que lo van a buscar, es lo que corresponde, es decir, que a una persona condenada, confesa y con sentencia firme, la justicia lo busque.